Fidel Curi gana juicio ante la Federación Mexicana. Bien aficionados, como sabemos en los últimos meses la franquicia de los Tiburones Rojos de Veracruz ha estado en incertidumbre, pues el dueño Fidel Curi ha estado peleando por recuperar a su equipo y regresar de nuevo el fútbol de primera al Puerto Jarocho, es por eso que en las últimas horas ha salido una buena noticia para muchos aficionados, pues se dio a conocer que el empresario Fidel Curi ganó el juicio ante la Federación Mexicana de Fútbol, que lo culpaba por la increíble multa millonaria que supuestamente tenía el ex dueño del equipo con varios futbolistas. Por lo que es un gran golpe y un paso importante para dicha franquicia, pues esta famosa deuda era lo que detenía que algún empresario nuevo regresara a la vida a los escuálidos. También esto le da la razón al empresario veracruzano quien siempre negó dicha deuda y deja ver que tal vez muchas cosas si vienen por parte de la corrupción de la Federación. Pero esto aún no termina, pues aún falta mucho para que este tema se concluya y por el momento el gobierno del estado junto a otros inversionistas están planeando el nacer del nuevo equipo. Pero tú qué piensas, crees que Fidel Curi vuelva a ser aceptado en la Federación y regrese a los tiburones a la vida o que vendrá primero el nuevo equipo y ya nunca volveremos a ver a los tiburones rojos en primera? Ufff, qué buena pregunta, men. Bien, esto es todo por el momento. Por favor apóyame suscribiéndote al canal y si te gustó el video regálame un like. Hasta la próxima.